Hola, 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 señores, ¿qué te lo encontráis? ¿Qué te lo encontráis? Estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien en este San Valentín perenne, ya sabéis, Gran Turismo 7, una carta de amor al automovilismo. Todavía no he recibido respuesta alguna de estos portales de prensa de Álvaro Castellano, director de Estras de Juegos, de por qué todo el mundo habían puesto en su análisis que el Gran Turismo 7 era una carta de amor utilizando tal cual esas palabras, todo, en Portugal, en Rumanía, en Alemania, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en España, por supuesto, en todo el mundo utilizando las mismas palabras. ¿Por qué? No me lo quieren explicar, se han escondido, han hecho, muy bien, han hecho lo que han hecho, se han escondido, vale, me parece muy bien, pero vamos a ir más allá porque las cartas de amor continúan, vamos a ir con el Astro Playroom, vosotros diríais, pero el Astro Playroom es la demo aquella, ¿no?, con la que salió la PlayStation 5, sí, sí, ya que no sabéis qué, hicieron lo mismo, una carta de amor, vamos a comprobarlo, pero antes, pero antes, para que os dé más rabilla, vamos a hacer un recopilatorio de lo que le dijeron con el Gran Turismo 7, lo de las cartas de amor, pero ya a viva voz, para que a vosotros os dé ahí como ganillas, ¿no? Muchas gracias a Vika Automata por esta recopilación. Gran Turismo es sinónimo de amor por el automovilismo, es una vuelta a los orígenes de la franquicia, una carta de amor a lo que la hizo grande, crecimiento, velocidad y pasión desmedida por él. Sin embargo, lo que no lo han jugado. Lo que podemos dejar de mencionar es que es un homenaje a las carreras, Kazunori Yamauchi y su equipo entienden el automovilismo como un arte. Lo de Gran Turismo 7, que es todo un homenaje al mundo del motor, y que estoy convencido que a los fanáticos de la conducción les va a encantar y les va a entrar muy bien por el ojo. Por el ojete. Cerrando este videoanálisis, Gran Turismo 7 es toda una oda al mundo del motor. Una oda al mundo del motor. Una oda al mundo del motor. Homenaje a la historia de los coches, un museo vivo. Gran Turismo siempre ha sido un juego que transmite ese amor por el motor y es un juego para fans de los coches, para gente que les encantan los coches. Y yo creo que con este café, Yamauchi lo que ha conseguido es conseguir el vehículo perfecto para transmitir ese amor a todo tipo de jugadores. Han demostrado un amor incondicional por las carreras de coches. Más que ninguna de sus predecesoras, esta entrega está planteada como una oda al automovilismo. Vale, lo mejor que tiene para... Ahora viene el portón al patrio. Mi Gran Turismo es que me parece que es un juego que en cuanto al mundo del automovilismo es realmente una carta de amor. ¡Ay! Encima es que no sabe ni cómo utilizar esa expresión, no sabe cómo meterla. Sabe que tiene que decirla, no sabe cómo meterla. Eso es una realidad. Hay una carta de amor muy bestia dentro de lo que es Gran Turismo, dentro de su universo. Es que esa frase me encanta. Hay una carta de amor muy bestia dentro de Gran Turismo. Es fenomenal. Góngora, Quevedo, estarían orgullosos de ti, niño. Es una carta de amor... Y luego esa maravillosa antítesis. Una carta de amor muy bestia. Me encanta. Una carta de amor, la bella, muy bestia. La bestia es una carta de amor muy bestia hacia el Gran Turismo. Pobrecillo, lo mal que tiene que ser no saber hablar, ¿eh? Eso tiene que ser horrible. El no saber hablar, madre mía. Dentro de sus funciones didácticas incluso hacia el mundo del motor, creo que ofrece mucho conocimiento, ofrece mucha historia, ofrece mucho cariño y ofrece mucho mimo y mucho cuidado a la hora de... Ofrece mucho cariño y ofrece mucho mimo y ofrece... Pero, ¿qué dices? ¿Cuántos segundos ha jugado al Gran Turismo 7? Lo ha encendido, chiquillo. ...de trasladar las sensaciones de conducción, así como su historia y su legado... No sabe, no tiene ni idea de lo que está hablando aún, ¿sí, no? Esto se los hicieron a ustedes, ¿no? Es la carta de amor que le hicieron a los amantes de los coches, ¿no? Sí, es una carta de amor a los coches, ¿no? Y creo que Gran Turismo 7 llega a decir aquí quién es el que hace los simuladores más avanzados y... Creo que Gran Turismo es aquí el que dice quién es el que hace los simuladores más avanzados. Pero, de verdad, es que no se lo cree ninguno de ellos. Es que es tan grave lo que están haciendo. Además de que todos tienen que decir lo de la carta de amor y esas chorradas. Es que, además de eso, se tienen que poner en plan cursi mintiendo. Si el Gran Turismo 7 es un desastre, es basura, la FIA ya lo ha corroborado. Le han dicho, no, le quitamos la licencia porque es un desastre. Los jugadores que de verdad lo han jugado, los profesionales, semiprofesionales, incluso los clubes amateurs. Pero los que de verdad lo han jugado dicen que es un desastre. O sea, se sienten totalmente engañados y timados. Probablemente quién es el que más cariño le tiene a todo el tema de la cultura automotriz. Dice que es el que más cariño le tiene a toda la cultura automotriz. El Gran Turismo 7. Pero si le acaban de escupir en la cara. Le han tenido que pasar la licencia a Seto Corsa, que es mil veces mejor. Pero pese a ello, es una carta de amor al automovilismo que definitivamente podemos recomendarte y vale tu dinero. Os pusisteis de acuerdo para soltar la misma frase cursi, la misma horterada. Pues sí, se pusieron de acuerdo para soltar la misma frase cursi, la misma horterada. Pero vamos a ir más allá. Vamos a ir más allá. Astro Playroom. Astro Playroom. Astro.com. Furgitor. El furgito, niño. El fúrbol. Astro.com. Astro Playroom en PlayStation 5. Una carta de amor. Twitter aquí. Astro Playroom. Una carta de amor. Una carta de amor. Análisis y opiniones. Mira atrás de juegos. De Astro Playroom. Pero es una carta de amor. Hobby Consola. Análisis del Astro Playroom. Una sentida y trabajada. Carta de amor. Sama Game. Revisión de la sala de juegos de Astro. Astro Playroom. Una carta de amor. A todo lo relacionado con PlayStation. Carta de amor. Carta de amor. Carta de amor. 4.com. ¿4.com? El canal de televisión 4. El canal de televisión 4. O sea, el diario ASS de Furgol. Y luego otra cosa tan rando como el canal de televisión 4. Análisis de Astro Playroom. Una carta de amor. A PlayStation. O sea, que hay alguien muy muy cursi y bastante tonto en Sony. En PlayStation. Que ha decidido que a todos los videojuegos digan los analistas que es una carta de amor. Le ha pasado el pase de prensa. Porque esto es un pase de prensa descarado. Por parte de Sony. Del marketing de Sony. Le ha pasado un correo electrónico a todos estos mangutas. Le han dicho. Oye. Que el Astro Playroom es una carta de amor. Es utilizarlo. El Gran Turismo 7. Es una carta de amor. Utilizadlo. Esta es otra clara muestra. Otro paso más. De que lo han hecho con el Gran Turismo 7. Todos tenían maletines. Todos. Los que han utilizado la expresión que es una carta de amor. Todos tienen maletines por parte de Sony. Todos y cada uno de ellos. Una muestra clara. Lo del Gran Turismo 7. Pero esto ya es la clara muestra de que no es con uno. Sino que es con todos. El Astro Playroom. Lo de la demo. Por cierto, por Donald Patrion también. La carta de amor. Porque son así de originales. No tienen inventiva alguna. Son así. Astro Playroom. Es básicamente una carta de amor. En portugués. Otaku. Astro Playroom. Es una carta de amor. Alfa PlayStation. Es el juego de introducirlo a PlayStation 5. Que visa presentar toda la funcionalidad. La nueva consola de Sony. Ven como. Es una carta de amor. Una vez más. En todos los idiomas. Astro Playroom. El pase de prensa de Sony. Se lo pasó a mucha gente. Millennium GG. Análisis de Gran Turismo 7. Una carta de amor. Directamente. La primera frase. Una carta de amor. Revisión de la saga de juegos de Astro. Website net. Carta de amor. Una carta de amor a todo lo relacionado con PlayStation. Redbull.com. Ya esto me quedo flipando. Redbull. AS4. Ahora Redbull. Que será lo siguiente. Redbull.com. Hasta ahí ha habido una review del Astro Playroom. Astrovert. El juego perfecto para estrenar tu PlayStation 5. Es una carta de amor a la historia de PlayStation. Carta de amor. SDPT Noticias. Y divertida carta de amor. Astro Playroom. Y divertida carta de amor. Qué bien. Copodo. Astro Playroom. La mejor carta de amor. ¿Qué carta esto? Y qué cursi. En el otro lado punto net. ¡Carta de amor! Take 5. Yo qué sé. Son páginas que no había oído hablar nunca de ellas. Astro Playroom. Una carta de amor a la historia de la marca. ¡Vámonos! Bueno, vamos por la página 2. Pero vosotros le diréis. Bueno, ya está. Cercel. Vimos el vídeo del Gran Turismo 7. Ya hemos comprendido totalmente lo que nos quieres decir. Lo han dicho con el Gran Turismo 7. Lo han dicho con el Astro Playroom. Bueno, son muchas casualidades. Pero vamos a hacer ya la prueba definitiva. Astro Playroom. Y vamos a poner aquí... Love Letter. Vamos. Every Magazine Astro Playroom is the Love Letter. Ya está. Sé que están comprados. Lo estamos demostrando. En este canal. En estos momentos. Estamos demostrando que todos los medios están comprados. Lo hicimos con el Gran Turismo 7. Pero, pero, siguen, siguen queriendo mirar hacia otro lado. Los medios. Álvaro Castellano. Vamos. Cucu. Estoy aquí. Hazme caso, Álvaro Castellano. Sonia Herranz. Vamos. A Sonia Herranz también me gustaría preguntarle que cómo ha metido a su hija de presentadora en lo del Xbox Fan Fest. Cómo la ha metido de presentadora. La hija de Sonia Herranz. La que era directora de Playmania. Bueno, es curioso. Cómo la ha metido de presentadora en el Xbox Fan Fest. Y cómo la ha metido de presentadora en lo del evento del boxeo de Ibai. Lo de la velada del año. Porque no la sigue ni el Tato. A tu hija, Sonia Herranz. A mí me tienes que preguntar cómo es posible que la hayan metido. Que me parece muy bien. No sabía que era la ex del Rubius. Madre mía. Qué tensión había en la velada del año. Ex del Rubius nada más ni nada menos. Qué tensión. Anda que no le lanzaba pullitas. Tu hija al Rubius. Madre mía. Parece que le tiene resquemor. O es. Bueno, seguimos por aquí. Astro Playroom is the love letter. PlayStation 5. Gain Astro Playroom is the love letter. Que me lo explique Sonia Ranz. Que me lo explique el Álvaro Castellano. Que me lo explique alguno de vosotros. De los de la prensa, de los videojuegos. Que tanto hacéis chulitos por las redes sociales y tanto estas cosas. Que lo expliquéis. Que no, que sí. Que yo soy un calvo. Un tóxico. Soy el mayor hater del mundo. Pero que esto que me lo expliquéis. Porque todos utilizáis los mismos términos. Is the love letter. Is the love letter. Is the love letter. Y decir que no estáis comprados. Y decir vosotros que no recibís maletines. Bueno. ¿Y esto qué? ¿Cómo me podéis a vosotros a mí callar la boca? Cerrar la boca. Y decir que estoy equivocado. Imposible, ¿verdad? Por eso simplemente vosotros... ¡Ey, ey, ey! Aquí de puntilla. Que no se note demasiado. Me parece bien. Astro Playroom is the love letter. Astro Playroom. Review. Love letter. Astro Playroom. En NeoGAF. ¿Eh? Astro Playroom is the love letter. Segunda página. ¿Qué? Puse Square. A love letter. Puse Square es la mayor página totalmente dedicada a PlayStation del mundo. A love letter. También. Sony le ha dicho lo que tiene que decir. Power Up Gaming. The Ultimate Fan Letter. ¡Uy! En Reddit. Love letter, por supuesto. Astro Playroom on PlayStation 5. A love letter. Aquí está lo de Puse Square. ¿Qué? En muchísimas, en muchísimas páginas. Aquí también. Astro Playroom. Review. Love letter. En IMDB. Review Astro Playroom. Love letter. Es que... Eso. Ya salen en páginas totalmente random. En páginas totalmente así. Porque simplemente los del pase de prensa, los de la prensa de Sony han dicho al máximo de gente de diversos países, de diversa condición, aunque no sean portales de videojuegos, da igual. Que digan que el Astro Playroom es una carta de amor. Dan por hecho a los de Sony que no lo van a jugar ni un segundo. Ni un puñetero segundo van a jugar a esos videojuegos. Y por eso las tienen que taquigrafiar. No, no. Love letter. Carta de amor. Carta de amor. Para que veáis la muestra, esta es otra prueba más de que con el Gran Turismo 7, o sea, cientos y cientos en todo el mundo, pero es que ya lo hicieron con el Astro Playroom. Y seguro que si fuésemos rascando, pues sería Gran Turismo 7, Astro Playroom, Horizon Forbidden West, Spiderman Miles Morales, Demon's Souls... Todos. Todos. Todos los de la prensa de Sony, el jefe de prensa de Sony, el community manager de Sony o el jefe de marketing de Sony, dice, oye, oye, tomad la nota. Tenéis que decir esto. Me recuerda una escena de Mulholland Drive. No sé si habéis visto Mulholland Drive de David Lynch. Una genialidad total. Y había una escena en la que hay un director de cine en donde los productores, ahí muy serios, le dicen... Esta es la chica que tiene que participar en la película. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches. Le ponen la foto de la chica. Esta es la chica que tiene que participar en la película. Y ahí es el director, ¿coye? ¿Qué? ¿Que me vaya a imponer la chica? Esta es la chica que va a trabajar en la película. Esta es la chica. Esta es la chica. Eso es como Sony. Esta es la frase que vas a decir tú en tu análisis. Sí, 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 sí. En Gran Turismo 7, esta es la frase que tienes que poner. Es una carta de amor. Astro Playroom, esta es la frase. Toma. Es una carta de amor. Qué descarado. Qué descarado que soy. La prensa de los videojuegos habéis tocado fondo. Ya os importa tampoco vuestro trabajo que ya ni os dais cuenta de estas cosas. Oye, pero si esto lo repetimos ya, ¿no? En un análisis, a ver si hacemos... Oye, pero si está todo el mundo repitiendo lo de la carta de amor, mejor será que improvisemos, que le echemos un poco más de imaginación. Nos dicen lo de Sony que seamos lo más cursi del universo con el Gran Turismo 7. Que es un desastre de videojuego, una porquería. Es una basura. En un 87 en Metacritic, ya habéis oído los comentarios en las reviews habladas. Daba asco. Daban ganas de vomitar. Poniéndose a Ultracursi, Gran Turismo 7 es una oda al automovilismo. Son cartas de amor. Es el videojuego que mejor representa a los simuladores y que mejor representa el mimo y el cariño por los coches. El mimo y el cariño es el que mejor representa el odio. El odio por los coches. Una persona que quiere quemarlo a todos. Y por eso ha hecho esta bazofia y ponzoña de videojuegos. Pero no os lo decís. ¿Por qué? Pues porque no os lo habéis jugado, chiquillos. Pero simplemente os ha tenido que pasar Sony el pase ese de prensa. Y vosotros ya... Vamos. Pa'lante. Bueno, que lo he demostrado otra vez. Que me responda. Álvaro Castellanos. Cucu. Cucu. Estoy aquí. Responde. Respóndeme, chiquillo. Álvaro Castellanos. Director detrás de juegos. Respóndeme. Cucu. Cucu. ¿Qué ha pasado con Gran Turismo 7? ¿Y qué ha pasado con el Astro Playroom? Tienes todas las pruebas del mundo en Google, niño. Que es simplemente en el buscador de Google y cualquiera de vosotros lo puede hacer Astro Playroom, Love Letter o Astro Playroom, Carta de Amor. Lo mismo que Gran Turismo 7. Love Letter, Carta de Amor o la traducción de Carta de Amor en cualquier idioma. Suajili. Esquimal. Arameo antiguo. Y te va a salir alguna página diciendo... Una carta de amor. Gran Turismo 7 en los coches. Rum, 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 rum. En fin, que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, 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 adiós. Only fans de Mariale. Only fans de Mariale, que siempre sale guapísima. María, preciosa, siempre muy cariñosa. Only fans de Mariale. Adiós, 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 ad